Y entonces es que me dices que no, me pone triste y sentí mental Y es que no puedo dormir y ya no quiero dormir Porque me falta mi otra habitanta No puedo escuchar la radio Me hace recordar lo que olvidamos tú y yo Cada atención, cada emoción, cada palabra que sale del transmisor Es que me tiene el locutor en contra mía que me pone sentimental Y entonces que me digas que no, me pone triste y sentí mental Y es que no puedo dormir y ya no quiero vivir Porque me falta mi otra habitanta Amigos buenas noches, gracias por permitirnos compartir un momento con ustedes Si son tan amables me regalan el aplauso para la parte musical Ellos son el dueto frijol con puerto Cada atención, cada emoción, cada palabra que sale del transmisor Cinco sierras Para recibir lo que hemos de escuchar Un escándalo Si, si ustedes El payaso más irreverente de México Cinco sierras Los de arriba que pedo, no te divertidas o que chingas Los de arriba que feos son Qué feos son Como siempre la gente de dinero es la que más se digna están chingados. Y aquellos de arriba están así, chingados, güey. O lo del boleto, me van a comprar un kilo de huevo, jamón, total. Bienvenidos acá, mi gente hermosa. Mi primera vez aquí en Mérida con un público maravilloso. Y arriba las mujeres, chingados. A lo mejor no, a lo mejor no me van a entender mucho, porque ustedes hablan muy raro de madre. Y yo sé que para ustedes yo soy el raro. Yo lo único que sé decir es un video que anda de una gordita ahí que... Esperamos, esperamos que se la pasen mil chingones el día de hoy. ¿Cabale de todo? Sí. Ahí anda. Muévete, duérmete, cabrón. Ahí anda la vejía, chamare. Muévete, cabrón, chingada, madre. Pinche, pinche chuki, cabrón. Májate, duérmete. No, mija. Ahorita por eso, ahorita que llegas a tu casa con tu mamá, dale un quinientón, quinientos pesos, dale, ten, mamá. Gracias por cuidarme los pinches chukis. Yo sé que le dejaste tres hijos. Dos, no ponen gorro, pero el pinche chuki chiquillo. Este chiquitillo, mija, hasta cuando vas a tener sexo, sabe el pinche huerco. El de quince, está pendejo ese niño. Fue el primero que salió, está pendejo. Porque lo hiciste, en tres segundos lo hiciste. Agarró aire el cabrón. Agarró aire. El segundo, salió joto. Porque en el sexo tu hija te picó la cola y te gustó. Pero el último, andabas pedo. Desvelado. Pinche madre. Es el mejor el chiquillo. Cinco años tiene ese cabrón, güey. ¿Y se da cuenta de todo lo que pasa la casa? Mami, ¿pa' qué te bañaste, mamá? Ah, es que tenía calor. Papá también se bañó, mamá. Te le vas a subir arriba. Cállate los chicos, pendejo. Cállate los chicos, ya. Y deja tú, güey. Y el marido sí traía ganas ese día. Andaba ganoso el vato, andaba el marido, andaba acá. Sobres. Sobres. Trago el machete bien afilado. Sobres. No, me callas. La señora, al más pendejo. Pendejo, a dormir. Su. El jotillo. Yo me voy solo, gracias. Pero el pinche Chucky. Quiero dormirme con ustedes. Y la señora volteó a ver al marido que lo traía así. Lo vio así la señora y dijo, vete a chingar tu madre a tu cuarto. No, hombre, según la señora, fue y dejó al niño de 15 años en su recámara. Y ya, al jotillo también ya lo durmió. Pinche Chucky le puso doble llave. Doble llave y un candado por fuera para que no se saliera el culeo del cuarto, mija. No, la señora se vino con el marido. No, hombre, mija. De esas veces que dices tú, voy a hacer sexo con mi marido y ya estoy lista. No ocupo ni un beso, ni una chinchada. Nada, mija, nada. Porque la señora se quitó el calzón y de repente. Épale. ¡Ah, la chinga! Se creía Spiderman la ruca, güey. La vieja ya traía, haz de cuenta, baba de caracol. Épale. ¡Ah, la dombe, la señora! En un pedo blusa que el sombre se trepó arriba del marido, güey. ¡No, mija, la señora! En la primera sentada. ¡Qué rico! ¿Eres de Mérida o qué? Están bien sabroso. No, güey. Apenas estaba la señora y dices, ¡Ay, qué rico! La señora se volvió loca. ¡Hincha madre! Hasta hablaba en inglés. ¡Ay, un, dos, tres, Estaba bien, estaban en su apogeo los dos, hombre, cuando de repente la pinche puerta, el pinche Chucky. Oye, la señora bien agitada, ¿qué quieres? ¡Nuérmete! 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 Ahí viene, ahí viene el Chuchi, ¡nuérmete! Y el niño, ¡cuál Chuchi! ¡Chuchingado madre, duérmete! ¡Nuérmete, cabrón! Y el pinche huerco, ¡quiero coquita! Ponte calzón, brasier, chur, guayachi, guay, te vas al refrigerador, saco una coca de tres litros. Ven, tómatela toda, pero duérmete, cabrón. Y el marido, llegó a la recámara, ella, vio al marido, y el marido decía, ya no tienen panza, es panzanocha, mi cariño. ¡No, está cabrón! ¡Falocita, mis hermanos! ¡Espera ahí! ¡Nomás yo, pues! ¡Levante la copa, levante la copa! ¡Arigo, la bomba, la bomba! Muchas han tratado, don a este postro ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Wow! Hola ¿Dónde están los coconitos? ¿Dónde están los coconitos? ¿Cómo estás, campeón? ¿Con sueño? ¿Con sueño? ¡A tu edad, güey! ¿Cuántos años tienes? Trece Trece ¿Hale así? ¿La otra? ¡Wow! ¿Cuántas diarias? ¡No! ¡Diez veces se las tira el niño! ¡No, mames! ¡Mames! ¡Tengo bigotes! ¡Diez diarias! ¡No, viejito! ¡Vas a quedar ciego, chiquito! ¡Vas a que...! Acá estás Yo también lo hacía, no te preocupes, hijo mío ¡Qué bueno, compadre! ¿Novia? ¡No! ¿No te gustan? No, sí, sí, sí me gustan, pero no tengo ¿Por qué, güey? ¿No me ve? ¿Eres guapo? ¡Toy feo! ¡No, mijo! ¡Feo tu papá, güey! ¡Puf! ¡No! ¡Tu papá sí! ¡Tu papá sí está bien culero, güey! ¡Y luego prieto pa' caballo chingar! ¡No, mijo! ¡Eres muy guapo, güey! ¡A lo mejor tú no! ¡Tú no te quieres! ¡Quierete a ti mismo, campeón! ¿A qué te dedicas? ¿Estudias? Sí ¿Qué quieres ser de grande? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, qué bueno, mi padre! ¡Ese pinche jale me encanta, mi padre! ¡Ese trabajo! ¡Me fascina ese trabajo, así! ¿A qué te dedicas? Imagínate, cuando estás en el antro y una chava te pregunta ¿A qué te dedicas, amigo? ¡Shh! ¡Shh! ¡Uy! ¡Uy! Con madre, compadre! ¡Qué bonito trabajo, compadre! ¡Uy! ¡Uy! ¿Y tu papá qué se dedica? ¡No sé! ¡Ay, tal pedo! ¡Es que eres adoptado, mijo! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Pero te gusta alguna chica de la escuela? ¡Sí! ¿Cómo se llama ella? A ver si... ¡Bien! ¡Cápido, compadre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Huevón igual que el primero! ¡Corre, compadre! ¡Corre, cabrón! ¡Corre, compadre! ¡Corre, cabrón! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Felipe, muchas gracias por la venida por ahí! ¡Me la mandó Felipe! ¡Me mandó un bisquito! ¡Gracias, compadre! ¡Uh! ¡Es de eso! ¡Chochi, loco! ¿Por qué no mandaron al papá del niño? Yo dije, el hermano... ¡Es allá! tu eres el hermano y modos no estás con madre mamá chichón como mi perra qué bueno a qué te dedican a mi rey a trabajar con mi papá ay por fin tú sí sabes ¿te dedica a tu papá? exacto ¿qué hace tu papá? es narco qué chingados que nadie quiere decir bueno, que venden algo ¿en qué le ayudas, güey? construcción de redes a tanto peo para decir albañil mi papá pega el bloc y yo bato la mezcla pues dime tanto peo para decir yo le echo el agua a la mezcla y mi papá pega los ladrillos qué bueno, mi hijo novia ¿ahí viene? a España se ve bien grande para ti no, no te creas ¿cuánto llevas con ella? dos años dos años ya y ya tal vez ya ya ¿cómo es eso? nomás se la presentaste o qué hola te presenta Peppa Peppa dale un beso a ver ustedes dijeron que se valía todo ¿me vale? entonces ya te la chingaste ah, sí, bueno eso, cabrón que te chupo los dedos para ver a qué sabe, cabrón ¿qué te gustó de ella? su sentimiento su sentimiento ¿con quién viene ella? con mi madre ¿es tu madre la que se... ah, entonces si se quieren ellas, güey sí, güey bueno tu mamá se ve que es bien buena onda a todísima sí, tu mamá se ve que es bien linda ella como que le pega la brujería todo ese pedo porque tu mamá se ve muy embrujado de tu mamá ha de ser de Catemaco la señora esa la de Alago ¿quién es de Catemaco? mi novia ¿tu novia es de Catemaco? ah, es bruja, güey a lo mejor, sí te la desapareció, ¿verdad? de una mordida se la desapareció ah, mi hermano ah, güey, mi hermano ¿pa' cuándo la boda? culo te borró la sonrisa ¿pa' cuándo la boda? ahorita ya es tarde, güey la mierda sí, no, pues ya está cerrado el civil ahorita ya ha cerrado el civil fíjate fíjate cómo se va por la tangente, güey este ¿pa' cuándo la boda? ya es tarde ya ha cerrado el ahorita no, si pendejo no es son bien inteligentes igual que... antes tú no querías ahora no la quiero yo tranqui yo hueleo yo hueleo era mi sueño, güey era mi sueño, güey mañana chaquetón o sea es como en el table o sea, te da la vida y se te... se te... te pare huijame hasta me la sacaste del calzón déjamela como, güey hasta del calcetín se me salió chaquetón hola, hermosa hola ¿así hablas? ¿trabajas en tienda departamental? no ¿tienes la voz en tienda departamental así? y ya ando bien cachonda ya ando bien cachonda se me hace que no llego pa'l 24 ¿cómo es que te llamas? Nadive ¿pero estás tomando de aquí tú? no ¿ah, es para mí? sí ¿dice chamoy? sí ¿te gusta chamoy? claro ¿ah, estás casada? ¿y por qué me arrimas la cola? pensé que eras soltera, güey siempre no, siempre no no te creas no no hagas eso es muy pegriloso es muy pegriloso eso pensé que eras que eras virgen te sintió ¿quién es el marido? ah, está bien pensé que estaba mejor sí, engállalo, no hay pedo oye, ¿cuánto llevo de casada, güey? un año ah ¿te fijas cómo? ¿cómo brilla la felicidad? es un año, no hay pedo él puede hacer lo mismo y ella le aplaude, cabrón pero pasan diez ¿dónde vas, pinche ridículo? ¿dónde vas, cabrón? no, todo cambia qué bueno, mi amor ¿y qué tal? ¿sí? sí ¿si era lo que esperabas o no? ¿si era lo que esperabas o no? más o menos que pase el pito chico que pase el desgraciado cuando dije que pase el pito chico se pararon como veinte se iban a parar se iban a parar todos como que me hablan a ver, mija, dime la verdad ¿ese pantalón es tuyo o es de... dime la verdad, mija dime la verdad ¿es tuyo? ¿te lo quito? no ¿están encabronados porque se puso tu pantalón? parece un cono con hiel a cabrón parece un cono con hiel doble bola no, de compareza juventud güey, yo también los hice así, compadre porque era mariachi y yo en el tiempo ¿cómo estás, hijo? ¿qué tal, madre, compadre? oye, dice que le faltó eso dice las demás no se quejan ¿verdad? así es dice que las demás no se quejan dijo bueno, yo tampoco porque ni cosillas ni así ¿qué te gusta de ella, güey? todo oh, si está bien sabrosa y se mueve excelente ya lo noté yo, güey no más deja tú no más me da cosa, güey dime por qué dime ya me da cosa, güey ¿me da cosa? no, tú me da cosa es que el pantalón me apribe todas las ideas pero me da cosa ¿por qué me da cosa? porque como ya ya me vio lo que traigo y yo voy a llegar a la casa no, yo quería el del payaso ¿dónde se conocieron? Facebook Facebook ¿dónde eres tú? ¿de qué colonia? López Mateos eres pandillera no ha de estar muy buena en la colonia esa ¿eh? puro viejito no ligan nada a los papás de los niños tú güey ya me listo no ha de estar muy bien no ha de estar muy bien no ha de estar muy bien pero no ha de estar muy bien así ¿alguien? ¿no? la calle para comer, el menú, en maya, güey, no mames, no decía, este, puro pantón, y luego, canal, H, A, es comer, güey, y allá en Monterrey, canal, es chupame todo, pero aquí se lo dejó, güey, se casaron con la iglesia y todo, si, nada más, si, y ya, hubo fiesta, no hubo nada, a qué te dedicas tú, a ver mercadeo, mercadeo, y tú, mi hija, igual, ah, no, agarraron, tengo dos hijas con ella, tengo dos hijas con ella, un año de casados, y dos hijas con ella, te digo que están bien pinche raros, papá, entonces, mago, ese cabrón, apenas se lo subió, y ya traía dos hijas, qué bueno, parece luchadores, los méndigos, y aplauso para todos, no estamos, no estamos, bienvenidos, 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 ¿cómo están? acá están, acá están, acá están, acá están, acá están, acá están, los juniors, acá están de este lado, no se van a caer, un poquito más para acá, por favor, para que no haya peligro por ahí, si no, vayamos madre, muy bien, ¿dónde están los labones? ahí vienen, apúrese cabrones, arriba, saludo, saludo, los cochinitos, ya están en la cama, güey, qué gracias cabrón, se ve, se ve con, kilos pintón, va a ir a matarlo, chingar su madre, a mi casa cabrón, ¿qué es eso? comparen, ¿por qué ese homenaje? bueno, vamos a, vamos a comenzar por el primero, vamos a entrevistarlo por uno, aplausos, vamos a los primeros, arriba, 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 mira, güey, para el maquillaje, no eres tú, púsale, chingas de madre, arriba, ¿cómo te llamas? Diego, ¿por qué maquillado de brincos? admiramos, ¿a qué te dedicas, güey? ¿a qué te dedicas? maestro, lo bueno que viene maquillado, si no lo dejan sin plaza a este cabrón, ¿qué es lo que haces de mi santo? maestro, ¿de qué dijo? psicólogo, ¿eh? psicólogo, esos tienen bastante trabajo los psicólogos, pero de, de, de un colegio, ¿verdad? ah, ok, excelente comparen, ese trabajo también chingó, porque yo mi hijo también lo tengo en el colegio, cualquier niño que esté en colegio, que le den una, que coma algo, le den la panza, lo llevan con el psicólogo, y te preguntan que si se están divorciando los papás, el chivaco, porque el niño come, y lo que come lo caga bien, ¿verdad? un putazo para que se le llegara el pinche huelco, ¿verdad? ¡Arriba el psicólogo! ¡Vamos, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue! ¡Arriba el psicólogo! ¡Arriba el psicólogo! ¡Arriba el psicólogo! ¡Arriba el psicólogo, ¡Arriba el psicólogo! ¡Arriba el psicólogo! Ah, pues casi, casi igual o no igual ¿A qué te dedicaste, güey? Soy contador público ¿Eso, güey? Son chingones, cabrón ¡Rotando! ¡Ah, güey! Unas pinches facturas sordeadas Todavía ¿Casado o soltero? Casado ¿Feliz? Muy ¿Cuánto llevamos con ella? Diez años ¿La has engañado? No ¿Te gustaría? Aún no Aún no O sea, es de ganas Qué chingón Mi contador público, chingón ¡Ah, síganos, 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 síganos Vas como el carro de mi tío Como que arranca y como que se tira Arranca, se tironea Arranca, se tironea Échamelos todos, me llaman los cago ¿Tú qué eres? Área civil Área civil Ingeniero civil ¡Ah, no mames! ¿Y esos qué hacen? Albañiles, güey Otro hijo de un señor Nomás que se vino pintado para que no lo conocieran a la señora ¿Es bueno, me parezca, ¿sabes? No ¿Soltero? No Ah 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 Novia, novia ¿Volvisota, güey? ¿Cómo se llama? Susana Ya Sí ¿Le gustó? Desde luego No ¿Y a ella? Me imagino que sí No tiene dos hijos como la otra y todo No, tú te... No, tú te... Te muere, muere ¡Vás a la pared! ¡Vámonos en el siguiente, el siguiente! ¡Vámonos en el siguiente! ¡Vámonos en el siguiente! ¡GONDARO DEL APLAUSOOOOOO! ¿Te puedo contigo? ¿Qué voy haciendo acá, güey? ¿Por qué se trae un bulto ahí? No, no Te agarro aire ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Quieres a Carlos? No. Carlitos, ¿cuántos años? Diecisiete. ¿Cuántas diarias? Tres. Desayuno, comida y cena. ¿Y el postre otro dos por atrás o qué? Con novia, compadre. Simón. ¿Eh? Me pega mi jefa. ¿Por qué te pega tu jefa? La guasa abuela dice. ¿Cómo? Que la voy a ser abuela. ¿Que la vas a ser abuela? ¡Claro que la vas a ser abuela, cabrón! Porque bien, hija. Él puede. Usted también andaba de cachonda cuando estaba joven. Acuérdense, señora. Usted también andaba y... Acuérdense, señora. Y no por su esposa con chingos de hombres allá en la colonia. Acuérdense. ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? Sí, tiene cara de cachonda, hueva. ¿Cómo se llama tu novia? Eh... Bueno, no digas. ¿Ya? ¿O todavía no? ¿Ya? No, no, no. ¿Qué es puro, nomás? ¿Te pido comer? ¿Un beso? Sí. ¿A poco nomás un beso y ya? Sí. No sé si tú y yo así... Ay... Porque yo cuando iba con mi novia me la abrazaba y... A su mano, o sea, me hacía así... ¿A ti no? Soy contigo. Ah, no. Checa, se pasa, mi hijo. Checa, se... Vamos a hacer la palera. Vamos a hacer el siguiente, el siguiente. 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 No que no había putos aquí mer »? O no que merda, que bien tranquilo... Lo que el mejor... ...la mejor ciudad del país... Pute. No, papáres, eres sexy cabrón. ¡Arriba lo sexy! También bueno. Ay, Put... Y sabroso u'o. ¿Cómo te llamas? Me llamo Enrique. ¡Esos pinche Quique! ¡Soltero, wey! De onceate a ver la cara. Claro. Yo soy soltero, 21 años, acabo de cobrarme a Guinaldo ¡Soltero, 21 años y trae a Guinaldo! ¿Y en qué trabajas? Estoy a la mitad de la carrera de Arquitectura ¿A la mitad de la carrera? ¿Y por qué hay muchos ojos? ¿Por qué no la acabaste? ¿Arquitectura, compañero? Así es ¡Eso es chingón! ¡Muchas felicidades, compañero! ¡Vamos a ver el siguiente! ¡El siguiente, el siguiente! ¡Mi amigo Efraín! ¡Enfrentón este que está aquí! ¿A ver mi Efraín, cómo es tu nombre? Juan Carlos ¡Juan Carlos, compadre! A ver si eres Carlos igual que el niño chingón ¿A qué te dedicas? ¡Jubilado, mijo! ¡Qué chingón! ¡Jubilado, compadre! ¡Pensionado, cabrón! ¡Qué bueno, mijo! Tu esposa ya no vive, ni pera, mi hijo, chingado. Así es la vida, cabrón. A veces no se puede con todo en esta vida, ¿verdad? Tus hijos se fueron, chingado. A veces son todos de culero, los hijos, mi hijo. Nomás les da, a veces. Y pelan gallo, compara, ¿verdad? Tu casa, la quitaron, chingado. Pero ahorita puedes ir bien a gusto, ¿verdad? En la pensión, qué bueno, mi hijo, chingado, campeón. Qué bueno, ¿algo que nos quieras platicar? Oye, nos dijiste toda tu vida, ¿verdad? Pero, ¿algo más que quieras agregar, hijito? No, ya nada. Dijo, vos, si estás te ha ido de la chingada por eso, mi hijo, qué bueno puede platicar este cabrón. Ah, te quedas llorando. ¿Casado, va? Sí. ¿Te casaste por segunda vez? Tercera. No, no, nada más, una vez. ¿Cuánta la esposa, cuánta la esposa, bonita? Ay, güey, también chula. ¿Y el que está ahí es tu chavo? Mi hijo, mi hijo, Ferchi. Pero tiene mucho pelo, ¿eh? Habla con el buji, a ver si se lo hizo, güey. Qué bueno, papá, qué chingos, qué chingos. ¿A qué te dedicas, te dices? Es que es un salón de fiestas. ¿Eres la botarga? Ah, tú eres buena, ¿el salón? Sí, sí, sí. Ahora, un aplauso, empresario. Venga, el siguiente, el siguiente. ¡Venga, la esposa, la esposa, la esposa, la esposa, la esposa, la esposa, la esposa. ¡Ahí, puta! ¿Eh? ¿Es ese pini billete, mira? Que se vea el aguinaldo. Tenis live. ¿Eh? ¿Pinto Luis, eh? ¿Luis qué? Ah, Luis Putón. Muy bien, Luis Putón. Este, ay, puta. Es marca, ah, no, no, no Es pirata, mi hijo Sí, sí, porque cuando es la cost El hocico lo tiene cerrado Y este lo tiene abierto O sea que es marca la costeña, mi hijo, sí Sí, como la de los chiles Sí, muy bien, cambió Qué bueno, mi hijo Pantalón, bueno De montón, de paca Nada, me parece bien fashion que viene ¿Soltero o casado? Casado ¿Feliz? Muy feliz ¿Cuánto llevas con esa ruca? Y este año con la hija de la chingada Con la hija de la chingada ¿Cómo se llama la hija de la chingada? Laura ¿Dónde está, Laurita? ¿Dónde está, Laurita? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me casé con una milis ¿Con una qué? Milis Una señora con lana Ah, es que ustedes todo convierten en maya, amigo Con todo No estudiaste, cabrón No, pues es que, amigo Yo lo convierto en dólares todo Pero ustedes lo convierten en maya, ¿no? Qué bueno Muy hermosa, preciosa, Laurita Muy bonita Todo secreto, inmensa Bueno Ok, compañero Muy bien ¿Qué te dice que me dices? Soy cajero del Oxxo ¿Cajero? Cajero del Oxxo Huevón Muy bien, hijito Gracias Un Junior Viene un güero Un güero Un Junior Un Junior Saluda la pastiva Más mía no se enfrí Soy chis Aunque se arruinan las piedras en las piedras ¡Fuera! ¡Viene un Junior! ¡Ahhh! 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 ¡No, no me eches de unión! Hasta me da justo Pégame lo güero Pégame lo güero Pégame lo güero ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Qué guapo, cabrón! ¡Ahhh! ¡No, no, no! No soy yo No Colpesar y guapo tampoco a diferencia de todo el cascajo ¿cómo te llamas we? no mames no mames tengo bigotes no mames, se mamó a doña Kimberly se mamó doña Kimberly y don Jefferson se mamó este, tu abuelito Kevin, ¿qué dicen? allá anda bueno mi Brian tu tía Naomi wey, ¿qué es eso? la mataron ah, era la esposa de Carlos sí, fue la que se murió andabas con Naomi wey entonces wey ¿a qué te dicen wey? soy emprendedor ¿emprendedor? ¿qué vendes? ¿cocos bonales? ay, no es pescado, qué chino no, no soy taquero ¿tá qué? ¡tá con madre cabrón! tú los haces y eso se los come, mira eh, dale la pendeja con el celular acá cabrón como quieras se van a ver en el video pocoritos ok, bueno, vamos a la pendeja conmigo vamos al siguiente el siguiente, el siguiente, el siguiente vámonos, vámonos es el sin play, sin play, sin play vuelta, vuelta, tenemos, gracias vámonos, 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 vá Eh, pues nunca aquí lo robaban, güey. Nunca aquí la gente es bien tranquila, que nadie se mete con el aire. Le acaban de robar el fundillo, mamá, güey. Somos hermanos todos, cabrones. ¿Cómo estás, compadre? Mi amigo, el desco. ¿Te dicen? El desco, te dicen. Arfíos. ¿Te llamas? Juan. Juanito, casado, que se te ve la pinche cara de felicidad. Sí, hombre, casado. ¿Cuánto llevas con esa mujer? 15 años. O, pues ya no te puedes divorciar, compadre. Ay, ay, madre, compadre. O así te puede quitar la casa y como se la quitaba una señora jubilada. Así es, compadre. ¿Qué te gustaba de esa hermosa mujer? Todo, compadre, todo. ¿Cómo es ella? Es una muchacha, muro. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Así es, compadre, chula. Gracias, no hayamos que decir, muy bien. Vamos a ver el siguiente. Ah, Javier, los más chiquitos de todos. Sí, bebé, bebé. ¡Feliz! En mi alma, en mi tristeza, yo te deseo. En mis caricias, yo te deseo. ¡Feliz! 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 Te dijiste muy viral en un video, wey! Lo que pasa es que, que agarra y te me dice, no, dice, va así, y pues que agarra y que le digo, que agarra y que le digo, no, no, tú va así. No te rías, que te des más trompudo, wey. No vamos viendo empanadas. ¿Sabes que yo gané el contigo? A ver, a ver, wey. Primero vivías en Acapulco. Vendías empanadas. Y eras empanadas. A ver, si yo te compro, a ver, ¿cómo está el pedo? O sea, te voy a vender una empanada en 60, pero por estar en Acapulco, 2 por 200. ¡Qué maldito, wey! ¡Wow! Sí, o sea, tienes este, ayup, ni lo topo. ¡Wow! ¿Y tú? ¿A qué? Esperando, porque se le muere la otra esposa a este. ¡Qué cabrón! ¿Qué tienes que eres? 18. ¡Ay, wey, hijo! Todos tienes peludo. ¿Todo tienes peludo? No, 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 que no te salgan pelos, wey. Todos tenemos pelos, la señora hasta en la cola tiene. ¿A poco nunca te has topado con una chava? Sí. Sí. No, amigo, es que ustedes ya se las agarran todas depiladas. No, amigo, ven, Carlos, platícame. A nuestra edad, compadre, ¿cómo estaban las viejas allá de abajo? No, que te has quitado un pelo. A Chile, dime, dime, ¿cómo estaban las mujeres acá de abajo de la pantufla? ¿Cómo era la pantufla de antes? Peludas, peludas. Afro. Afro, wey. Era afro, como para le damos una chupada, le llegamos a la casa hablando como el pato Donald. Así, que rompeo, cabrón. Así, wey. Tu mamá te pegaba un putazo porque se te pasaron las... Qué bonito, amigo. ¿A qué se dedica? Estudio. ¿Qué está estudiando, campeón? Para el químico o farmacobiólogo en la Wadi. Químico. Suena con... Suena con toda su madre tu carrera, amigo. Pero me gusta para que vengas cloro suelto y hecha puto este pan, amigo. Vamos, 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 el siguiente. El siguiente, el siguiente. ¿Qué música vayan ustedes, los jóvenes? No sé, ya escucho rock. ¿Rock? Ok, ahí va. Pero no sé cómo puto de rock, ¿no? Y dicen que jugar Fortnite no es pendeja. Pinche cabeza y chayote. Juegas todo este pedo, ¿eh? No, no, la verdad, casi no tengo tiempo. Ok, ¿te la jalas todo el día o qué? No, pero voy al gimnasio y... ¿Vas a qué? Al gimnasio. A ver, ¿pitos o qué chingados, güey? ¿A qué vas? ¿Ahí trabajas? No, no, la verdad. ¿Eres el que prepara los licuados con proteína o qué chingados? No, no, yo solo entre. ¿A qué chingados vas al gimnasio, hijo? Que vayan estos que lo ocupan. Bueno, vas. ¿Cuánto llevas haciendo pesas? Pesas cinco meses, pero ejercicio de dos años. Y yo fuiste a checarte a ver por qué no se te nota. Hazte unos estudios, si lo quieres, hijo. Hazte unos estudios. Chequete bien la sangre a ver qué está pasando. Porque lleva dos años haciendo ejercicio. Y pensas, lleva cinco meses. Sí te ve, sí te ve. Sí te ve. Se te ve una mancha aquí en la camisa que le van a abrir, hija. Este, pero qué bueno, campeón. ¿Qué te gustaría hacerte grande? Eh, quiero estudiar gastronomía. Ah, qué padre. O sea, de nada sirve. Por el tema amado, si vas a ir a comerte todo lo que sobra en el restaurante. No, no, justamente para mejorar las dietas. Exacto, para mejorar las dietas, hijo. Excelente. Tú, ya baja el brazo. Ya sé que lo tienes aquí bien duro. Ya sé. Es que lo tiene bien duro sin vibras. Es un escándalo, me voy a pagar. Dios me los bendiga. Los quiero hoy, mañana y siempre. Y arriba, ven, 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 ven. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.